Vamos a ir rulando ya Vamos a ir rulando ya, a ver que sale Vale, vale Vale, bien, con Shiba podemos hacer cositas, señores Bueno, a ver que se cuece Toma uno, Shiba Conta una Anubis, genial, no me voy a tocar otro pick Tiene que ser uno que se inmune A mi kit entero Porque me tengo que comer una Anubis, tío Con un Shiba, mi loco, es que no lo entiendo Contra un Hércules, que bien Otro gran macho Y estaba A de open, eh, tengo que jugar contra un Hades Y cierro el juego, eh Pero supongo que contra un Hércules es mejor que contra Shiba O sea, que contra Hades, perdón, por lo menos para Shiba Así que, ni tan mal Toma dos La toma uno contra una Anubis full counter Pues no ayudó mucho En Jaws esto no pasa En Jaws es lo mismo, brother Solo que por lo menos Tengo a dos personas para Para echarle la culpa En vez de echarme la misma Bueno, pues toca defender el Red, supongo ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿El puto Amplifier se va a hacer? Primera vez que le saco utilidad al 3 de Shiba Que me ha Bodybloqueado el O sea, me ha hecho un block Al último básico del Hércules Con full pasivo La verdad que tenía miedo Pero en ningún momento me voy a matar Así que Transformando el Hércules Llegal Que más No, no Que más Que más Que más Qué suerte tiene la gente, tío Ese torretazo, tío Pero, tío, ¿y el shell es asqueroso luego tirar adelante o qué? Vale, mi misión era que no se pillase el blue y no se la ha pillado Me manda que existencia, tío ¡Maldito, hermano! No me río porque perfectamente podría ser yo ¡Joder! ¡Worth! ¡Joder! Maldito, ¿verdad? Maldito, ¿verdad? Qué mala cadena de básico de SIVA, por dios. Sí, la verdad es que no... La verdad es que podría ser mejor, ¿eh? ¿Qué se está haciendo ahora un Berserkers? Le da la tipa a hacerse el blue, o sea, el red. Joder, tío. No sé cómo el blue estaba y he blinkado y le he tirado el knock-up. No sé si le da el mana para el 1 y para el 2, la verdad. Me la he jugado ahí. Me he confiado. No me ir al blue que me matan. Ni paz. Esto es una virtud. Tiene que jugar si te pareces para sacar la pasiva. Sí, es una mierda. No le... No le sirve, no le sirve. No llegas a tres crocs nunca, como no te hagas el sigil. No. ¡Suscríbete! 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 ¡No venga el puto Shell, tío! ¿Word? Supongo No creo que se cure suficiente como para hacer el Brawler antes que Hydras. Close. Voy a ver si le como el mental Porque este matchup no lo voy a ganar nunca O sea, en el momento que pinche por los ítems Los dos Lo pierdo Si lo estoy perdiendo con medio ítem más Y va el pavo con un amplifier de mierda Que no sirve para nada Imagínate después, cabrón Canción Design in Malice Buildes básicos y se gana Voy a hacerme el serrate Último que me haga una ejecución Y ya Aquí me toca hacer el brawler For sure Quizás me cambio el late algo O de lindas O sea, por el toxic Power comes from within ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? allá, ¿sabes? Qué bien, nos tocamos una minoca ¡Genial! Y por lo menos mi ulti si vera para curarme Pero es que tampoco, tío, creo que lo único bueno es que tiene manada Manada regen Y ya Porque el healing es nefasto El daño Como no sea una teamfight En Conquest Que le estés pegando al mago El pago no tenga Aegis Y tú vayas, compráis buen y Y sí, gira explosivo y tal Y no sé qué Ni de coña Hacen daño tampoco con eso O sea, esta ulti es una mierda Tienen que empujarla de alguna manera, tío Yo lo compro Muchas gracias, me voy a poner los seis Julio 69, Cleana Julio 69, Cleana Con el low 1 no curaría más Claro Pero es que un buen buff para ulti de Shiva, por ejemplo Sería que no hiciese falta tirar el 2 para que el 1 curase más o quitase más Lo que le hicieron a Knight Es más, se lo voy a decir ahora Creo que eso sería un buff Justo y necesario Y que en el 2 le pongan 1 que meta el low o algo así ¿Sabes? Yo, ¿por qué no, tío? Lo que le hicieron a Knight Que tenía un 2 que era totalmente useless Que lo que hacía era que con el 1 pegabas 3 hostias Y con el 3 caía más rápido Pues vale, tío ¿Sabes? Vaya mierda Y luego lo que hicieron Fue que el 1 pegaba 3 hostias Sí o sí Y el 3 caía más rápido Sí o sí Y luego en la ulti De este pavo lo que tienen que hacer es que el 1 y el 3 Curen y hagan el daño Que harían si tuviese el 2 activado Y en el 2 le pondrían una que meta el low Ya está Un poquito de daño y un poquito de low Yo creo que eso sería clave Ahora lo voy a proponer A ver si me hacen caso Ahora que he ido a la land y no sé qué Vamos a hacernos esto A ver qué es lo que es Tío, tengo cerrada Te no lo estoy dando cuenta Y se la pela, tío Porque tiene un Fatalis Qué bien Pierdo una pelea porque hay un Hércules con Fatalis 2023, brother Genial Me encanta Entonces me secución Supongo que sí No voy a ultear O sea, es horrible No sirve para nada No me sirve para nada Me sirve para morir, de hecho De cabeza al meta Sí, pintazo Os he dicho En cuanto me hiciéramos build Que iba a perder Iba con full serrate Con el fire He ulteado Y he muerto Culpa mía Evidentemente, ¿no? Pero Por considerar que La ulti de un personaje Que supone que tiene que ser La mejor habilidad Se me ha olvidado Se me ha olvidado Que era una puta basura Voy a hablar un poquito O sea, si la uso así No usa mal, ¿sabes? Y yo me llego a morir Y me voy de la partida, ¿eh? Te lo juro Me llego a morir Y me piro, tío A ver si finicero Bien Bien Suficiente En la toma 2 Muchas gracias Shiba por ser tan bueno, tío Escucho actualmente Es malo en la solo A ver, malo no es Pero bueno tampoco Así que No crees que es más fácil Que le devuelvan su 3 Como estaba en un principio Que era como Y encima quemaba Eh, no Y encima